Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el futuro con Serpy y la Maus Y bueno chicos, hoy quería traerles, bueno, mañana iba a traerles un video de LOL Pero lo que pasó es que estuve 3 horitas y media preparándolo, un video con toda la bola Fue irme de la máquina unos 25 minutos, dejé dicho, no usen la máquina Y vino una persona y la usó, borrando todo lo que había hecho Así que perdón, pero vamos a tener que esperar un rato más para ese video Y a ver si lo puedo hacer hoy a la tarde La verdad tenía ilusión, porque llevo, estoy tratando de subir un tutorial de un campeón Estamos buscando Esqueletra de Wither Un tutorial de un campeón y un gameplay del campeón aplicado lo que expliqué en el tutorial Y bueno, me estuvo costando muchísimo sacar una partida decente No solo que gane la partida, sino que se puede explicar a fondo cómo funciona lo que expliqué en el tutorial Y me costó una semanita más o menos entre gameplay y gameplay Porque saben que yo no soy de esos que se meten en partidas y... Con la idea fija de utilizar un campeón Siempre me fijo cuál es el matchup que tenemos enfrente y tal y cual cosa Voy a empezar a hacerlo al revés, voy a ver de que una partida me salga bien Y voy a subir al campeón porque si no, esta forma de hacerlo tarda de por sí mucho tiempo Ustedes imagínense que el tutorial de Yorick lo he subido hace una semana y un poco más Y todavía sigo tratando de encontrar el coso No traje vídeos el fin de semana porque necesitaba aclarar un par de cosas de los mods Fijarme, huyó un par de cosas del canal que he tenido ganas de fijarme hace bastante tiempo Cosas que ustedes no notarán, pero la estética cambia La estética del canal voy a tratar de cambiarla un poco Cosa de que sea un poco más llamativa, saben Me preocupa mucho que la lava se mueva tan rápido No sé qué mod es el que influye Estamos buscando calaveras del Wither Wither, Wither Skeletons Estamos buscando y para eso nos hemos venido al Nether en el capítulo anterior Además necesito toneladas de cuarzo Como ustedes ya sabrán y se lo imaginarán porque es lo que empecé haciendo en este episodio Necesitamos mucho, mucho cuarzo ¿Por qué? Por la serpiente Igual hay muchas formas de locomoción en la serie Lo cual estoy súper contento Incluso hay grapples y un montón de cosas más Que veré de cómo lo aplico en la casa Igual va a ser una casa grande Ya estuve fijándome más o menos qué tipo de casa quiero hacer Y cómo hacerla En cuyo caso Temas que vamos a hablar de hoy en este capítulo Saben que yo mientras juego, mientras preparo el episodio y todo Me gusta hablar de distintos temas En este caso va a ser dos cosas Primero, acabo de escuchar una noticia De que un hombre se mintió en un hospital para que se le saquen una espina de pescado del estómago Porque se sentía mal Y se terminaron confundiendo de paciente Y le distirparon todo el colon Es algo puede pasar Pero yo recomiendo a la gente Normalmente entrar Y primero saber quién va a ser el médico que te va a atender Y tener una vez estás en la camilla de toda la bola Decir Bueno muchachos Vienen por esto Estamos todos de acuerdo que esto es lo que tenemos que hacer No simplemente tirarse a la bartola Porque hay muchos pacientes Porque, a ver Está bien que los médicos y los enfermeros son los que tienen que prestar atención Pero el que van a operar Es a vos El que tiene que prestar atención De que no le metan mano Eres tú El paciente este ni les habló Saben Dicen que entró Y se formó fila El que le tenían que tripar el colon Encima era alguien que sí o sí le... ¿Cómo morir en 3 segundos hablando de un colon? Vale, ahí no tengo comida, ¿no? Espera un minuto que igual de esta no me salvo Bueno, tengo mucha regeneración Estoy pasando hambre Mire, aquí hay un pollito Me lo voy a... Vamos, que sí me lo voy a comer El tema No me voy a curar Así que vamos a tratar de sacar Una calavera de esqueleto del Wither Y empezaremos con el tema de Crear los replicadores del Immersive Enchaining Hay otra forma de conseguir Calaveras del Wither Pero es con el Chauscraf Y con el Chauscraf nos vamos a meter más tarde Que nos permitirá sacar Estrellas del Wither más fácilmente Igual me parece que Es por... Yo vi un Wither arriba del todo Y tengo que volver a subir Hay unos replicadores que tengo ganas de hacer en esta serie Que la verdad Son muy útiles Cuestan un huevo Y la energía que hay que gastar Invertir para Para conseguirlos Es enorme O sea, estoy viviendo Necesito algo que se llama Cristal del Lopotrón Que cuesta otro huevo Craftearlo, ¿saben? Así que... Bueno, todos los crafteos de estos mods Tecnológicos Y viceversa Cuestan lo suyo O sea... Cuestan en valor En... 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 La gaso La gaso Tengo mi... Ah, me dijeron Que... Eh... Me fijen Tienen razón Lo que pasa con mis grabaciones De vez en cuando Es que cuando presento el video Da como un... La gaso verbal O... Si, da como una especie De la gaso verbal Así se llamará En el cual se escucha Brrrr Y... La presentación ¿Saben? Eh... Ahí voy a tratar de que no... De que no se dé más Voy a tratar de poner No va a pasar En este episodio Pero voy a tratar de De hablar un poquito Antes O hacer algo Antes de empezar A presentar Tomarme un... Un ratito Eh... Es un problema Del... Del programa de grabación Que estoy utilizando Actualmente Que por cierto Me fijé Y no se paró La grabación Siempre tengo ese Pequeño... Pequeño chanchurro O... La costumbre De esperarme Un ratito Ahí Es mucho De esperarme Un ratito De mirar Que es lo que estoy Si está grabándose esto Porque Muchas veces pasa De que no está grabando El programa de grabación Me encanta Que acabo de bajar Por unas escaleras Que hice eso recién El programa de grabación El programa de grabación Depende de cuando lo utilices Se paran Y no es muy lindo Estar grabando Horas Y que se paran Tampoco es estar Lindo levantarte de la mañana Temprano Pensando que vas a grabar algo Preparando todo Y que se te siente alguien Y que se te siente alguien en la máquina Lo primero que haga es Borrar ¿Saben? O sea... WTF Vi un esqueleto de Wither Hace nada Y ahora estoy volviéndome loco Para encontrar Para encontrarlos Wither Digo Voy a ir adelante Voy a empezar a conectar caminos Porque veo que esto Si no Va a costar lo suyo Estoy medio perdido Y tengo que encontrar Donde empieza la dungeon ¿Saben? Por allá puede haber esqueletos Del Wither Es decir que Creo Creo que le cambiaron Los spawns a estos bichos Vale Hay uno Y arriba O son dos blazers No Hay uno Que no me dejo Lo que me tiene Me encanta Porque esta espada Tiene luz ¿No? O sea Eh Afilados Saqueo cinco Tienen Y no me salen No me salen Wither O bueno Está costando mucho Que me salen Creo que tengo que ir por aquí Si no se que es eso Ahí arriba Ahí los pokemon La verdad el mod De los pokemon Es un mod Que cuesta Por Por lo que hay que conseguir Pero me imagino Que una vez Que consigamos Las Los items básicos Los items básicos Podremos seguir simplemente Vale Yo sé que por aquí Hay dos Luego aquí W para la derecha Yo recuerdo que Los withers El tema es que Esta dungeon Del nether Es enorme Yo me acuerdo Que los withers Tienen más posibilidades De spawnearse En lugares así externos Que en lugares internos De la dungeon Del nether Voy a tratar De tener una vista Panorámica De la dungeon Y Ver si así Puedo Fijarme Donde spawnea uno Y llegar a más Estoy dejando Lo del cuarzo Medio de lado Porque Quiero priorizar El encontrar Esqueletos Y que Encima que Esto es Enorme Vale Así que Va a costar Lo suyo Bueno Yo dije Eso de priorizar Pero La verdad es que Estoy quedándome Con bastante cuarzo Así que Mira Lo bueno Es que voy a poder Seguir un poco La construcción De De la casa Lo malo Pues eso Vale Listo aquí Que no estoy Encontrando Esqueletos Del Wither Que básicamente Hoy nos tenemos Que llevar Por lo menos Una cabeza Después yo Con los mods Hago el apaño Pero si no Encontramos Un esqueleto Vamos a estar Complejos Imagínense Yo siempre digo Que Buscar Esqueletos Del Wither Debe ser Lo más Complicado Que tiene Minecraft Vanilla O sea Más allá De lo de Del dragón Y pasarse Todo Creo que La persona Que no Hace un Wither En Minecraft Vanilla No se pasa Totalmente El juego Sentí algo En el pie Y me agarró Un cagio No se ha pasado Totalmente El juego Y que otra Que otra cosa Iba a hablar El de hoy Ah Hay una aplicación Yo que juego Lolete Una aplicación Que se llama Quarterback Que muchos Youtubers De LoL Han estado pasando Y diciendo Que se suscriban Y que se la descarguen Yo me la Yo me la descargué Y adivinen Que pasó Trajo No te quemes 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 No se encima De que estás Pero no te quemes Vale Guantanamera Que asco Macho Quiero un esqueleto del Wither Vale ¿Dónde está La dungeon Creo que estoy Si encima Que tengo que ir Para allá Para seguir Viendo la dungeon Es 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 La verdad Complejo Encontrar Un esqueleto Del Wither En este tipo De dungeon No se Si tendré Que ir A otra Por La probabilidad De Después Miren Saben que Con estos Tengo que Tener especial Cuidado Ya me estoy Muriendo de Hambre Otra vez Si tengo Algo De comer No Voy a fijarme Aquí Si tengo Algo Bueno Un pollo Si que Tengo Esto Pero El tema Es que Si no Consigo Más Comida En brevas No Voy a morir Voy a ver Si las bananas Que tiene el mod Esto O sea Estas bananas Sirven como Alimento Sirven como Alimento Si sirven como Alimento No restauran Mucho Un muslito Nada más Pero Algo es algo Vale Firme Tengo que Seguir por aquí Hay como Hay como Una especie De dungeon O Aquel costado No me acuerdo Yo me acuerdo Que en una dungeon Como que había Más Más No No sé Que es eso O sea La generación De terreno De aquí Es mala Mala de narices El tema Es que creo Que hay demasiado Demasiado mods Voy a seguir Por aquí Voy a agujerear La dungeon Por abajo Vale 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 Bien 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 No quiero emular A ningún youtuber Conocido por demás Pero Es por eso No por otra cosa Que Cabe la curiosidad Que justo Son tres números Y sí Bueno Que será Va a ser El 7 El 7 Tampoco es mi número Favorito Así que Se imaginarán De que esté Alánto Vale Me puedo Me puedo tirar Aquí Horas Buscando un Esqueleto El wither En serio Encima Esta dungeon Está demasiado Bugeada Ademas Que es enorme Y siempre Uno Aquí Se va a perder Uno Casi Sin dudar Vale Vale Y vale Vale Que Que paso Te bugeaste Papi Bueno 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 Voy a tratar De seguir De hacer La dungeon Lo mejor posible O tratar De llegar A una parte De dungeon Porque Un mini bioma Dentro de la montaña Vale Como decía Los esqueletos De wether No tiene Pinta Que la dungeon Sigue Sigue por allá Voy a tratar De ir por acá O sea Hace bastante O sea Empezamos Dentro de una dungeon Se dieron cuenta ¿No? Y ahora la dungeon Sigue por allá O es una dungeon Distinta Me parece Que es la misma Solo que Se ramifica Demasiado Vale No quiero perder Muchos corazones Vamos La vamos Dicho Y hecho No sé Donde Donde empieza A venir Y donde termina Si consigo Carne O un cofre Con comida Aquí dentro Chapo ¿Verdad Chapo? Hace bastante Que no veo Un cofre Con comida Bueno Esto creo que Es la dungeon De De por ti Vale Aquí no hay Cofre Ni nada Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Esto está Buggeado Pues perfecto Sigue buggeado Voy a empezar A morir De hambre Y no quiero Porque Parece que voy a Tener que empezar A matar Pigmas De buenas Y no sé Voy a matar A este ¿Tengo madera? Si tengo madera Voy a Voy a hacerme Zetas Estofado De zetas Porque vi Zetas Rojas En algún lado Y si mezclo Los dos tipos De zetas Por ahí Zafo De morirme ¿Saben? Así que Una mano La va a la otra Voy a llevar La mesa De crafteo Vale Y tiramos Y voy a empezar A comerme A los pigmas ¿Saben? Esos son zetas Esos son zetas Una zeta roja Y un Y un batracio Un batracio Fuera Zeta Puedo perder una Soy consciente Soy extremadamente Consciente De eso Que es comida ¿Saben? O sea No lo quiero perder Cada trozo de comida O pequeño Ñordo Me sirve muchísimo Así que Agarramos esto Ponemos esto Aquí Y tengo que hacer Cuencos Que es así ¿No? Sí Cuatro cuencos Y pongo Zetas Y Zetas Y aquí sale Dos estofados De Zetas Que me lo como Y me ha restaurado Bueno Restauramos bastante comida Estofados de zetas Así que Viene bien El nether Fue pensado Me imagino Que para eso Para esto Conseguir Bueno Las Zetas En el nether ¿Saben? Que uno Estando en el nether Va a poder conseguir Comida Agua no Porque es el nether Obviamente Aunque Hay una forma De conseguir agua En el nether Que es mediante Un cauldron Pero todo se olvida Tengo mucha lana amarilla De los mobs De los bullpicks De los zombie bullpicks Que es un pokemon Pero aquí Decidieron hacer Los zombies Por los loles Que por cierto Bullpicks Yo jugué una vez Un pokemon No me acuerdo Cual era Uno de los primeros Y me acuerdo Que el pokemon Más cheto Que tuve Esto es draconium El pokemon Más cheto Que tuve Fue un bullpicks Así que Tengo gratos recuerdos De esos momentos Yo era Cuando era chico Tenía Muchísimas ganas De jugar Al pokemon Y una vez Les insistí A mis padres Y bueno Era algo Que ya se sabía En todas partes Que yo quería Era la novedad Y había salido El pokemon En el colegio En el colegio Y creo que Me llevaron Al unicenter Y me dijo Yo te voy ¿Querés este juego? Sí Yo te lo voy a regalar Y me llevó Y me llevó Creo que Mis padres Me llevaron A comprarlo Y no No lo conseguían Porque No sé Después el pokemon Se encontraba fácil Después empezó A descargar Por pc Y toda la bola Pero al principio Sabía que conseguirlo En disquete O The gameboy Y yo tenía Computadora Y en ese momento Y cuando lo fuimos A buscar Había Algo que decía Rojo fuego Y Ah Era el rojo Era el rojo Y Tal y cual cosa Compraron un disquete Que decía Pokemon rojo fuego Y yo estaba Super contento Llegué Llegué A mi casa Abrí Y era Un Un CD de pokemon Pero para dibujar O sea Para dibujar pokemon Y hacer cosas gráficas Y que sé yo Que sé cual Y yo veía Que Yo me senté En la computadora Y Creo que fue Mi madre O mi padre Se sentaron Al lado mío Para ver Mi cara de contento Y me Me costó Pero saqué Una sonrisa Del lado Más oculto De mí Y Y Yo sonreía Y Hacía que Que jugaba Pero eso No era Un juego Y Una semana Después Me acuerdo Que Que Dino un primo Mío Que sé yo Que sé cual Mauro Ustedes lo conocen Y Se sentó Y vio Que yo estaba Con el pokemon Y yo Como me gustaba Pokemon Seguía dándole A esa cosita Pero No era Lo que Uno pensaba Y él Les dijo Y me acuerdo Que ese mismo Día Me sentó Mi madre Y me pidieron Perdón Me llamó Mi padre Y me pidieron Perdón Porque no No se imaginaban Que yo Estaba callando Para que ellos No se sintieran Mal Bueno Es enorme En la dungeon Chicos Un minutito Bueno Y esa es La grata Historia Del Del Pokemon Eh Macho ¿Cuánto llevo De grabación Buscando Un esqueleto Wither? O algo ¿Sabes? Porque Encuentro Encuentro Mops Pero nada De lo que estoy Buscando En realidad Vale Voy a frenar Aquí Creo que tengo No estoy muy seguro De nada Ahí 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 No se si esto Es dungeon O simplemente No si es dungeon Pero Macetas Y un slime gigante Que lo voy a aprovechar Porque Tengo un poco De Pocas crema De magma Así que Vamos a matar A estos A este A este Lo bueno es que Tengo loot Y para estos Slimes Sirve especialmente Loot No para los Esqueletos De Wither Ya verán Que para Para un esqueleto De Wither Lo que va a costar Para una calavera Lo que va a costar Conseguirlo Pero yo no me voy De aquí Sin mi calavera De esqueleto Wither Ya les digo yo Que para algo Estoy hace dos capítulos Aquí Vale Sigo por aquí Miro para el costado Miro para el otro No hay nada Wow Wow Por aquí vengo Aquí bajo Entonces esto Sigo por acá Estoy tratando De hacer todo El recorrido Normalmente Me encanta Que los pigmas Eh Tendrían que corregir Eso de este mod Que los pigmas Salgan como neutrales Porque si uno Está así Buscando esto Vale Es que Si viesen Mobs Dios mío Que buggeado Que está esto Si viesen Mobs Sería más fácil Saben En el mapa Pero como abro El mapa Y no veo nada Digo Están Rebuggeados Si si Está todo Rebuggeado Pero bueno Vale Ahí parece Que hay algo Mucho pigman Igual Un pigman Se digna Se transforma Y me deja Una escalavera Del weir ¿No? Me gustaría Presuponer Que en algún momento Eso sucederá En minecraft Vale Aquí es donde Se suelen originar La parte externa De De esto Ven Aquí mate yo Un weider En su momento Me dejó carbón Típico Eso que tú Creo que esta es La zona más propicia Que se puede generar Si no se genera Uff Uy 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 Vamos Yo voy a tener problemas Ustedes no Pero yo si Porque no Veo muy difícil Además tendría Que ir a buscar Otra edad Vamos a comer Vamos a comer Porque si no Eso es un Ahí hay un esqueleto El weir ¿Ven? Esta es la zona Donde se originan Para quienes No lo sepan Esperen que Ese me va Me va a esperar Tranquilos Que ese me va a esperar Vale Hacemos así Mesa de crafteo De crafteitis Maximus Saco esto No quiero No quiero lingotes En esta vuelta Yo con lo que tengo Ya estoy Soy feliz Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto La madera La voy a tirar Y saco esto Y esto Y como Importantísimo Comer Creo que está En una posición Medio jodida Ese weir Pero bueno Cada uno Hace lo que puede Con lo que puede Estoy viendo Por si se origina Otro Pero Las posibilidades De que Me dejé una cabeza Viendo que Todos los demás Se han pasado Por el forro De los vestículos Y no me han dejado Nada Y además Hay una cantidad De blade Por allá Mira Tres Si de acá No consigo nada Va a ser un problema Vale Uno de estos Cuatro Ahí O sea Cuatro para que me dejen Tres Cuatro Bueno Cinco Bueno Uno no es un wither Pero Está bien Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Qué leches? ¿Qué leches? Esperen Foto Que después me olvido ¿Qué es esto? Si creo Si es lo que creo que es Nos vamos ¿Qué han visto? ¿Uso tu estabilidad de spawner To set the type of Shift right click To spawn a mob? Un único uso Tenemos un spawn De 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 Pero no las Cabezas Pues perfecto Pues Mi día a día ¿Cómo se hace un spawn Del draconic evolution? Excelente pregunta Pues Wow Pues eso Voy a tener que buscar La forma Como van las cosas De Generar Esqueletos del wither De otra forma Que será con el draconic evolution Y poniéndome a investigar Del mod Porque otra cosa No se me ocurre Vamos Vale Por allá no hay nada Yo creo que me voy a ir Con el Con este spawn Nuevo Del draconic Y listo Porque si sigo buscando aquí Me quedo más tiempo aquí Voy a hacer otro episodio más Y la verdad no quiero Es pasarme otro episodio más Dentro del nether O sea Se me hace el costumbre Lo bueno Lo bueno Es que Cuando llegué a casa Tengo varias cosas que hacer Que ya las tengo claras Porque Antes me grabé otro episodio más De no ser así Master Vale Desde aquí puedo ver bien Si se origina alguno Un pigman con su hijo Un pigman que acaba de salir Enfrente mío Creo que ya estoy Si Me voy a ir Me voy a ir O sea Tengo el spawn No No necesito nada más Vale Plan Plan resuelto Además voy a tirar La porquería No tengo comida No tengo como Como mantenerme ya Mira un Un esqueleto normal Serán hijos de Esto ya es como Como que me están gozando ¿Saben? Vale Estoy fijándome por si Las moscas Por si puedo conseguir Una calavera Que va a ser mucho mejor Voy a Hacerme la guía del Vamos a volver a casa Y hago la guía De dracónica evolution Me parece mucho mejor idea Un esqueleto del Wither Esperen Que por ahí se viene Por ahí se viene Por ahí se viene Y se viene Dos esqueletos del Wither Vale Matamos a este Más varitas de Blaze Que me vienen Vamos Bárbaro Matamos este Ya van a salir tres Me quedo con esto Esto y esto Y matamos este ¡JALAVERA! Ahí Cuatro Wither Aquí Cinco Wither Bueno Salen todos juntos Ok Nada Va a salir uno de acá atrás Nada Es que ya digo nada Antes de matarlo Es increíble Como Como predigo Como predicto Su madre Nada Nada Esto no son Wither Pero bueno Digo nada Para Para que quede sentado Voy a poner Una vez De crafteo Para poder cruzar Y mato este Es que Salieron aquí Es que Es que Salieron el Wither Pero O están Bugeadas las cabezas Y no me las van a dar Porque no me las quieren dar O no sé Yo tengo idea Hay otro metido ahí adentro Y ya les digo con yo Que este va a ser el último Porque si no Will you lie A ready this half Bueno Se terminó La que conseguí Una habilidad nueva En la espada Ahora me fijo Ahora me fijo Vale Estoy viendo Por si quedó Alguno No Pero Lástima Tendré que averiguar Como se hace Un spawn Del dracónico Evoluteo Vale Venimos aquí Agarramos La pluma De teletransporte Le damos Chicha Y vamos al Overlords Overworld Por cierto Hay un anime Que sale La verdad Una pinturita Hay animes Hay épocas En que salen Animes buenos Temporadas Que salen Tres o cuatro Y después Pasan Pueden pasar Seis o siete Temporadas Que son Una manga De refritos Tan asqueroso Pero Tipo las películas Hay épocas Donde sacan Una o dos Películas Buenas Pero en plan Que la rompen Y después Años Meses Bueno Meses Hasta años Diría yo En que no sacan Nada decente Lo mismo pasa Con el anime Pueden pasar Años Y sin sacar Nada decente Como Creo que El único Último Bueno Sacan Cada tanto Una pinturita De capítulos Cortos Después Los típicos Animes Que no se acaban No se acaban Jamás ¿Sabes? Pero cuando llegan Al final O sea Por ejemplo Hay animes Largos Como Bleach Que Que lo hacen Largo ¿No? Vale Lo dividen En sagas Pero los Muy desgraciados No Lo hacen Tan largo Que uno dice Bueno Esto va a llegar Al final Y uno esperando El final Y se termina En una saga Que no es Ni por asomo El final Y tú te quedas Mirando Como diciendo ¿En serio? Gastaste Ocho años Está bien Que la empresa Cerró ¿No? Que esa es otra Que las empresas El anime Tendría que haber seguido Pero la empresa Cerró Lo mismo Con el manga Había un manga Que yo estaba siguiendo Que el manga Es la lectura Lo que se transforma En el anime Después Pero yo quería Estaba el anime Del Hunter x Hunter Que el dueño Que hizo el anime Ni se imaginaba Que iba A transformarse En un anime Cuando lo empezó a hacer Y Resulta que Terminó el anime Hicieron el de No El de 1990 Y pico Me parece que fue Después lo pasaron Se pasó a anime Después hicieron La versión de 2011 Y después Lo cortaron Se siguió el manga El director Empezó a tener Problemas Problemas de salud Lo empezaban Lo acababan Lo empezaban Lo acababan Hasta que un día En mitad En mitad de una De una temporada Dejó de editarse El anime No te quedas Diciendo Pero bueno Por lo menos Si saben Que es algo Que deja Tanto dinero Porque Eso Simplemente Con la venta Del manga Le dejaba En la empresa Una pasta Impresionante Pongan a otra Persona a hacerlo Por lo menos Que continúe Un poquito La historia Dicen que El hombre Tiene problemas De salud Y que va A seguir haciéndolo Pero el desgaste De hacer un manga Todas las semanas Como es algo Que se dibuja Y es todo a mano Y con el nivel De dibujo Que tenía Ese Era Como se los puedo explicar Que Te tardabas Meses De Meses No Bueno De semana A semana Se hace Lo que el tipo Hacía en un mes Antes Saben Y eso Si es desgastante Es como Si a un pintor Le pidieran Una obra de arte Tampoco la pavada Pero Más o menos Así Si a un director O un pintor Le pidieran Una obra de arte Una vez por semana El tipo Se vuelve loco Básicamente Muchas veces Dicen que Es el trabajo Más Exigido Porque te piden Que haga Sobras Difíciles Porque eso es Difícil De cojones Hacer La segmentación En cuadros Yo me acuerdo Que una vez Hice un mini Cursito En el colegio Fue que vino Alguien que decía Historietas cómicas Ni siquiera eso Y nos había enseñado Cómo hacer las viñetas Y cómo Poner las cosas Dentro del cuadro Dibujar dentro De un recuadro Con todo lo que son Las líneas Es un trabajo De cojones Y nosotros Lo hicimos En un nivel Muy básico Me imagino Que esos tipos Deben de tener Una mano Vamos Que te dan La mano Y te destapan Una botella De vino Al segundo Hay una cosa Que quiero probar Dos cosas Que quiero probar La primera Quiero ver Si puedo hacer Un crafteo Aquí Que no creo Que sea tan complicado Dado las cosas Que tengo En la casa Si no Lo dejaré Para el siguiente episodio Pero primero Tengo que comer Y creo que Mucho alimento En la casa Ahora Tengo que sacar Las patatas Tengo que empezar A conseguir Más cuarzo Cosa de terminar Esto Me imaginen Que apareció Un esqueleto De Wither Encima de la De la casa Y yo flipo Y mucho Vale Venimos por aquí La cantera Esta La Ender Quarry Esta A tope Pues creo Que ya Si no Terminó Esta ahí Esta ahí Vale Si los generadores Están Al máximo Entonces Si Terminó Que estaba Haciendo yo Ah cierto Tengo que entrar A la casa Bueno Se dan cuenta Que Su madre Va Va a ponerse A acomodar Todo lo del inventario Ahora O sea Es bastante Bastante Lógico Vale Dejo esto Que es lo más importante Supongo De lo que conseguí A esto Necesito un Crafteo Necesito Necesito Cuatro Soul Mose Soul Un Draconium Block Para hacer Una Piedra De resurrección Del dragón En evolution Y esto es Una Pedra De Para hacer Una Tontería Necesito Tantos Crafteos Obviamente Lo voy a hacer Porque lo necesito Pero Bueno Bueno Voy a hacerme La No se Si ya La tengo El manual Del dracónico Voluteo A ver Esa es la comida Esperen No Lo tengo Me lo tengo Que hacer Creo que se hacía Con piedra Lo hago ahora Creo que se hacía Con piedra Que piedra Tengo aquí Vale Creo que es Uno de piedra Así que No necesita Dando Vale O uno De roca ¿Será uno De roca? Roca Roca No tengo No Si Aquí tengo Roca Eso es porque A veces Esto se tendría Que haber Cocinado No mames Ponemos Esto aquí Y esto aquí Aquí Tendría que salir Vale ¿Por qué No sale Lo que tiene Que salir? Porque es Piedra Y en el medio Un polvo De dracón Piedra 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Llegamos la roca Metemos aquí Entonces Esto Y esto Y tenemos la Draconic Evolution Information Table Que es la piedra Información De draconic evolution Y ahora Como Index Allí tenemos Esto Tiene que haber Un apartado Acá Resurrection Stone Decay Component In the Rital Draconic Resurrection Es una llave Me imagino Que sea Un spawn ¿No? Argonic Portal Pedestar Mob Soul ¿You notice What point You cannot Occasionate Steal The soul Of the Pink Siu Vale Si si Como quieras Así que nada Chicos Vamos a terminar Este capítulo Aquí Para el siguiente Episodio Industrial Craft A fondo Porque Tengo que ponerme A ver Si podemos Llegar Al punto De hacer Un spawn Ah no Hay una cosita Más que tengo que hacer Se me olvidaba En algún punto Yo conseguí Miselio Que me lo dejó Un pokemon Y lo tengo Que plantar O poner Como quieran Que se Como quieran Decirle Voy a sacar Comida De algún lado Sandía Así que nada Chicos Espero que les haya Gustado mucho Este episodio Estoy buscando Donde poner En serio Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen Like Y nos vemos En el siguiente Episodio Para mucho más De En el futuro Con Ser pila mouse Vale Ah vale Que acabo de usar Acabo de usar La pluma De teletransporte Aquí Ahí Esto se va a tener Chao Chao Chao